Amigos, amigos, hoy estamos imparables, ya nos llegó otro paquete, igual directo de Alemania y pues estoy emocionado porque es un casting que cuando vi que iba a salir, pues me emocioné, ¿no? Es un casting, un modelo que me gusta y pues queremos compartir con ustedes el unboxing de qué fue lo que nos llegó en esta cajita, qué nuevos Mayorette vamos a disfrutar, vamos a tener y vean, nada más, aquí tenemos este bonito y hermoso Maglaren Sena, entonces pues yo creo que vamos a hacer el unboxing de una vez, entonces pues se los muestro enseguida y hablamos un poco más de este, pero vean, el Maglaren Sena por Mayorette. ¡Suscríbete! Pero este sí es, es el bellísimo, así es, conseguimos el bellísimo Maglaren Sena, un superdeportivo muy loco que está muy chido en la vida real y que Mayorette lo sacó en su serie de Premium Cars con la especialidad de abrir puertas, pero como por el coche que es, con el detalle de abrir puertas hacia arriba, con puertas de tijera, entonces pues vamos a abrirlo, les voy a mostrar sus cualidades, sus peculiaridades de coche Premium, de serie Premium de Mayorette y pues aquí está el carrito, pero a mí sí me gusta mostrarles la tarjetita esta, no como a mi papá, pero aquí está la tarjetita, aquí están las especificaciones, pónganle pausa, no sé, las voy a leer para que no se aburran, pero pues ahí está, me gusta enseñárselas, se une a mi colección de tarjetitas, ahora sí ya tienen sentido. Y pues aquí está el Sena, que sí era un coche que cuando lo vi, quería ver qué tan bien les quedó a Mayorette, porque muchas otras marcas lo han hecho y pues Mayorette lo hizo y pues quizá, como tengo de estos en otras marcas, quizá sí haremos una comparativa y hablaremos un poco de ahí algunos temas, pero pues aquí está, mientras aprecien el coche, es color naranja, aquí en el lateral no tenemos mucho más que la suspensión, suspensión, tenemos ese pequeño tampo, que no sé qué signifique, si saben qué significa, díganme ese código con esos números, no sé por qué se lo hayan puesto, pero pues si ustedes saben, pues ahí nos dicen, en la parte delantera tenemos el logo de McLaren, ahí en mi cámara no se alcanza a ver tan nítido, pero pues sí está bien grabadito, sí se alcanza incluso a leer eso y a estas pequeñas líneas grises debajo de los faros. Característica de coche premium, trae faros de plástico, están medio escondidos, entonces no se alcanzan a distinguir tanto como en otros coches, pero son faros de plástico pertenecientes a un coche premium de Mayorette, entonces esta parte es plástica, esta de las tomas de aire, entonces le da otra vista, entonces se ve bastante bien, del otro lado tenemos igual los números, ahí este tampón negro que son las ventanitas del coche, ese no se los dije, y en la parte trasera lo que tenemos es igual el pequeño logo de McLaren, vean ahí si se alcanza a ver, y la palabra o el nombre del coche que vendría siendo cena, ahí está, aquí no sé, no creo que lo alcancen a leer, pero aquí sí se alcanza a leer y distinguir bien, ahí están los escapes, el mega alerón que se carga este coche, y pues por arriba así se ve, entonces lo que queremos ver, qué tal su apertura de puertas, entonces pues ahí les va, en sí nada más las abre hacia arriba, puerta de tijera con la parte del techo que se levanta, y pues sí, sí le da, sí lo levanta mucho, le ayuda, la otra perspectiva increíble de que este coche lo haga, no es que te deje ver mucho por el mecanismo, pero ahí alcanzan a ver el volante, no lo ven tan bien como yo puedo verlo, pero pues está bien marcado sus huequitos alrededor, volante de tres brazos, la pantalla ahí en el coche, su tablero y todo ese rollo, sus asientos de cubo, y ya no es como que traiga mucho en el interior, las puertas sí están grabadas, vean ahí se alcanza a ver, un poco de la codera y demás cosas, pero pues ahí está. Yo les voy a decir el miedo que tenía de este coche, es que de frente, o sea, por el hecho de que le pusieran las puertas que abren hacia arriba, que los postes se volvieran muy anchos, y que el espejo se viera un poco pequeño, y pues la verdad es que sí se ve pequeño, pero no le afecta mucho, ahí vean ahí tiene limpia parabrisas, pero o sea, no le afecta a la vista del coche, a la esencia del auto, entonces, ahí se alcanzan a ver las bisagras, eso sí se ven, o sea, si les prestas atención, si eres muy payaso, sí se ve medio gacho, pero pues ya vamos dependiendo mucho del gusto. Otra cosa que mencionar es que sí trae sus espejitos retrovisores, ahí pequeñitos en las puertas, que pues ya saben que eso levanta mucho a un coche como estos, bueno, cualquier coche, que ya se los he mencionado, que pues es algo que nos gusta. Entonces, pues listo, ahí está, así se ve con las dos puertas levantadas, así una más o menos, así se ve de lateral, de un lado o del otro, y pues ya saben que les dejo otras imágenes del cochecín. Está bien, la suspensión que trae es buena, no está muy alto, porque luego a estos superdeportivos les ponen unas llantas que los hacen ver bien altos y no parecen superdeportivos, se ven hasta chistosos, pero a este le quedan bien las llantas, no está tan alto, sí está bien chaparrito como debe de. Y pues listo amigos, espero les haya gustado este video, les dejo unas tomitas más. Cabe aclarar que este es el segundo McLaren que saca, que sacó Mayorette, el anterior es este de aquí, ya había sacado un McLaren, por si no sabían, el 575LT, si no me equivoco, así es, y pues vean, en este los faros de plástico son una belleza, porque es, o sea, los hicieron como los trae el McLaren con esa curvatura precisa, y pues el detalle que trae es magnífico, pero pues yo me preguntaba cuándo sacar otro McLaren, y pues en este año fue que se nos hizo el Senna. Y pues vean qué bonitos se ven en esos dos colores, qué elegantes, qué lujo, están muy muy chidos, los dos traen suspensión, este es de la serie Street, no abre nada, este ya lo sacaron como Premium, y pues abre las puertas de esta genial manera. Entonces, pues les dejo estas fotos, las tomas de este, unos breves videos, ya saben, para que lo puedan apreciar de una mejor manera que hice, y pues lo ponemos al lado de este para que luzca más. Y pues gracias amigos, nos vemos en un próximo video, porque aún nos faltan por mostrarles unas que otras cosillas, y pues díganos si nos aventamos la comparativa del Senna con el Senna de otras marcas. Y pues nos vemos, Dios los bendice, tengan excelente semana, y gracias por ver este video. Se aprecia demasiado. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!